Muy bienvenidos a partir de este momento vamos a compartir muchísima información como siempre, como todos los días por la pantalla de Canal Provincial, claro que sí. Mi nombre es José Cuello y ahora le presentamos los títulos para hoy. San Miguel, el ataque del hombre araña trepó y robó en el interior de un departamento céntrico. Hoy le mostramos las imágenes y le contamos los detalles. San Miguel, la nube aterradora se pudo ver en toda la región y causó asombro. Un cúmulos nimbus impresionante. Hoy le contamos y le mostramos lo que se vivió en las redes. San Miguel, pasajeros preocupados y sin protocolo, se incrementó la cantidad de personas en el transporte público. Salimos a la calle y hablamos con ellos. Ya estamos listos y preparados para comenzar con una nueva jornada noticiosa. Pero usted sabe, nos conoce. Antes de comenzar con las noticias, le recordamos nuestras vías de comunicación que están para que ustedes las usen. Mire, el 44697466, agéndelo. Póngalo allí en su teléfono, téngalo siempre a mano. El número de las noticias, el número de los reclamos, el número de los saluditos también, claro que sí, y el número de los comerciantes porque los queremos escuchar. 44697466, agéndelo. Si no quiere gastarle una llamada, ¿sabe qué puede hacer? Escribirnos un email. Claro que sí, noticieroprovincial.com. Es nuestra cuenta. Allí nos puede enviar toda la información que usted considere oportuna que nosotros tengamos, pero también nos puede solicitar información. Y de esa forma, claro, nos va a estar consultando, nos puede enviar fotografías, texto, todo lo que quiera. Noticieroprovincial.com. Y rapidito, ya que estoy, le digo las redes. En Facebook, Canal Provincial. En Instagram, arroba Canal Provincial. O acá, también estamos en YouTube, nos encuentra como Canal Provincial y nuestro portal de noticias, www.canalprovincial.com.ar. Dicho esto, ya estamos preparados y listos para comenzar una nueva jornada noticiosa junto a ustedes. Y se lo anunciamos en los títulos, claro que sí. Suena muy de película, pero créanos que esto fue verdad. Fue una realidad. El ataque del hombre araña. Una persona vestida de negro trepó hasta poder ingresar a un departamento céntrico. Ocurrió en Belgrano al 600. Le mostramos imágenes que fueron capturadas en una cámara de seguridad en este edificio céntrico de San Miguel. Y también comentamos lo sucedido. Presten mucha atención. Fíjense, bueno, esto no tiene nada que ver con la función, con la ficción ni nada. Mire, es una persona que se está subiendo a una medianera. ¿Lo observa? Es una persona, fíjese. Ahí está. Así trepaba. Pero esto no quedó ahí. Porque lo que hizo fue, mire, saltó por la ventana de la cocina y sale para la cochera. Ese edificio tiene cocheras. Y ahí lo vieron, lo vieron ir hasta el fondo. Si usted observa que los autos están estacionados, hay un auto que no se nota bien, pero pisa en el auto, en el techo del auto y salta para el otro lado. Así que imagínense el riesgo. Mire, aquí tenemos, aquí vemos, esta es la llegada de la policía con mucha cautela porque los vecinos dieron alerta de que algo raro pasaba. Claro, se dieron cuenta de que algo estaba sucediendo. Fíjense, estas son las cámaras de seguridad del edificio que está en Belgrano al 600. Todo ocurrió el pasado sábado cerca de las 22. Recién ahora se viralizaron estas imágenes en este edificio de la calle Belgrano al 600. Para que tenga una idea, entre Uquiza y San Lorenzo, en San Miguel, observe las imágenes del estacionamiento, hay otra cámara en el ascensor, en el hall de entrada, pero mire esto que es lo que impresiona. Sin ningún resguardo, miro para todos lados y fíjese como trepa este portón, que es un portón que se abre electrónicamente, pero fíjese que a través del portón puede ganar altura. Y después de haber robado, porque justamente acá le vamos a contar que el ladrón ingresó, revolvió todo en un departamento y se llevó una notebook, además de dinero en efectivo, sale por la parte trasera. Ustedes lo vieron pasar. Quedó registrado en la cámara que da hacia el estacionamiento de los autos de los propietarios de este edificio. Realmente esto llamó la atención. Se escucharon algunos ruidos. Y una vecina, justamente, vio cuando el delincuente ingresó al departamento y avisó a la policía, evidentemente. El malviviente, fíjense, estas son las cámaras de seguridad y la llegada de la policía. En la parte inferior, izquierda, fíjense cómo están los agentes de policía, armados, agazapados y preparados, porque no saben bien con qué se van a encontrar, pero sí saben que hay un conocido hombre araña, le decimos hombre araña porque trepó con una facilidad y burló el portón y luego ya ganó terreno. Bueno, presten atención porque el malviviente saltó por una ventana cayendo a un pulmón que posee el edificio donde usó ese auto que le contamos, como escalera, pisa el capo del auto, pisa el techo del auto y de ahí logra salir, bueno, justamente a un terreno lindero hacia la calle Charlone. Rápidamente, como estamos viendo en esas imágenes, miren, ahí va, ahí va el ladrón, ahí va, esa es la imagen que quedó. Fíjense que nosotros no los alcanzamos a distinguir, pero en la parte superior, izquierda de su pantalla, va a pisar en el auto y lo va a usar como escalera para poder ganar la salida. Evidentemente, se vio acorralado. Bueno, allí entonces se escapó al terreno lindero, reiteramos, a la calle Charlone, rápidamente los efectivos policiales armados, como vimos ahí, fíjense que está en la parte inferior, ahí están entrando los policías, los agentes armados. Bueno, justamente se hicieron presentes en el lugar cuatro patrulleros, luego de una persecución intensa, lograron detener al ladrón que se había escondido, ¿sabe qué cómo termina todo esto? En una obra en construcción. Allí secuestraron el dinero robado y son cada vez más frecuentes estos tipos de robos a edificios céntricos de la ciudad de San Miguel. Tengan cuidado, tengan cuidado. Están dispuestos a todo, realmente. Fíjense con qué facilidad. Esto puede ser una obra, una proeza atlética, ¿no? Porque no cualquiera puede subir de esa forma, trepar. Hay que estar en condiciones para lograr eso. Pero además, el salto que pegó después también para llegar al pulmón, fíjense cómo va rengueando. Porque no debe haber sido fácil caer de esa ventana cuando logra, evidentemente, robar. Estamos hablando de dos metros, dos metros y algo de altura. Evidentemente, hay que tener cuerpo para resistir también. Bueno, vecinos de San Miguel, tengan, por favor, mucho cuidado. Si son propietarios de unidades en edificios, tengan mucho cuidado, vigilen, estén alerta. Avísense entre ustedes si ven movimientos sospechosos, realmente, por favor, tengan mucho cuidado. Imagínense lo que puede pasar si hay una mujer sola, si hay un chico solo y se les mete un ladrón. Realmente puede pasar de todo. Así que, bueno, aquí estamos viendo las imágenes de seguridad del edificio. Reiteramos, calle Belgrano al 600. Y tengamos en cuenta y resaltamos. Esta no es la primera vez que pasa. O sea, si bien tenemos mucho material para compartir, aquí lo estamos viendo realmente con varias cámaras y tenemos información y se la estamos brindando. Esto ya viene sucediendo. Parece ser moneda corriente en los edificios públicos de San Miguel. Tengan mucho cuidado. Nosotros lo titulamos el ataque del hombre araña porque así se manejó para lograr ganar terreno dentro de esta unidad, precisamente en el edificio de Belgrano al 600 entre Urquiza y San Lorenzo. Bueno, allí veíamos estas imágenes. Realmente, bueno, preocupa y mucho. Pero no solamente este caso, sino que ya ha habido otros robos de esta modalidad en edificios. Así que, por favor, redoblen los esfuerzos en cuidarse cuando llegan también a sus casas. Hay que tener muchísimo cuidado cuando bajan del auto, mirar para todos lados. Si es necesario, a veces dar una vuelta más por las dudas, si hay algo sospechoso. Utilizar mensajes de texto, alguien que diga, está bien, puedo entrar. Bueno, hay que tener muchísimo cuidado, realmente. Vamos ahora a compartir información climatológica. Pero me va a decir, ¿cómo? ¿Ya terminó el noticiero? ¿Hablamos del clima? No, tiene que ver con lo que sucedió ayer. En horas de la tarde-noche, cuando el día finalizaba, muchas personas de la región que miraron y vieron hacia el este se encontraron con algo muy particular que a algunos les llamó la atención gratamente porque entendían de qué se trataba, pero otros que por ahí desconocían del tema climatológico se asustaron. Vieron un cumulus nimbus, es decir, una nube enorme, enorme, que su base puede darse a los 2 kilómetros de altura y el pico, bueno, más de 20 kilómetros de altura, con lo cual producían relámpagos y rayos y centellas en su interior. Imágenes impactantes. Vamos a ver qué se compartía en la red y qué decía la gente en las redes mientras hablamos de este fenómeno climático que se pudo ver en la región. Atención, esto no es una película de ficción, no va a salir una nave extraterrestre ni nada por el estilo, ni tampoco hubo una detonación de un arma nuclear. Quédese tranquilo, no pasó nada. Lo que usted seguramente vio ayer mirando hacia el este, fue una formación de un gran cumulus nimbus. Esta nube aterradora, fíjese cómo desde su interior se iluminaba. Y aquí tenemos otras imágenes que la gente, en Bellavista, la primera fue de San Miguel que veíamos, desde el centro de San Miguel, pero desde Bellavista se veía así, fíjense en el contraste con el verde de los árboles, fíjense cómo se nota ese fogoneo. Esta es desde Moreno, por la magnitud de esa nube, por las dimensiones que tenía, se veía desde muchísimos lugares. Y la gente, ¿qué hizo? Lo registró en video y lo compartió en las redes. Pero fíjense, aquí tenemos una fotografía en el momento en que se ve una centella. Yo le voy a explicar un poquito de qué se trata. Un cumulus nimbus es un tipo de nube, no se asuste, es un fenómeno natural. Que se da porque estas nubes se forman sobre centros de ciudades o donde hay mucho calor en la superficie. Ese calor que la nube tiene en la superficie va haciendo que se eleve. Pero se eleva tanto. Fíjense, ahí tenemos entre 15 y 20 kilómetros de altura. En el pico de la nube hace mucho, mucho frío. Imagínense, y en la base, mucho, mucho calor, lo que genera una corriente de ese aire que va produciendo fricción. Esa fricción, ¿sabe qué hace? Produce esa luminosidad, esos rayos que se ven. A ver, nunca se sacó un suéter, un pullover de lana en la oscuridad y brilló. Bueno, estoy tratando de resumirle un poquito lo que está pasando en estos efectos. Bueno, justamente allí estamos viendo este tipo de nubes, que son nubes meteorológicas, que se caracterizan por eso, lo que estamos viendo, tanto de San Miguel como de Bellavista, como de Moreno y otras localidades, claro que lo vieron. Bueno, se caracteriza porque son estas nubes de desarrollo vertical, que después tienen como esa forma de hongo. En su base puede encontrarse justamente a 2 kilómetros de altura, mientras que la cima, entre 15 y 20 kilómetros de altitud. Todo eso produce un gran movimiento de convección interna y que forma justamente estos rayos, esta iluminación. Miren esta foto, qué impresionante. Realmente, algunos se asustaron, pero no se preocupe. Eso es así, es una formación muy linda. Es colorida, es novedosa, para aquellos que no sabían. Y esto tiene que ver también con la posibilidad de mirar cada tanto al cielo para descubrir estos fenómenos, como el que nos tocó, muy cerca de la región y que todos pudimos ver. El cúmulo Nimbus, esta nube aterradora que con sus rayos y con sus formas, bueno, deleitó, asombró, asustó a algunos en la región y así se compartía en las redes sociales. Y así aprendemos algo nuevo todos los días también. Bueno, ahora vamos a aprender algo nuevo también porque la gente se está adaptando a viajar en colectivo. Usted sabe que con el advenimiento de las clases presenciales, es decir, la cantidad de personas que ahora se encuentran en la calle viajando no es la misma que en medio de la pandemia. Y eso, bueno, lleva a que los pasajeros de las líneas de colectivo tengan, bueno, disconformidad en la manera en que están viajando porque a veces se sienten que no tienen el protocolo o que no se respeta el distanciamiento o que la frecuencia de los vehículos automotores, de los colectivos, no son las que corresponden. Entonces uno tiene que salir antes para no llegar tarde al trabajo. Bueno, son muchas las cosas por las que están pasando los pasajeros. Así que lo que hicimos fue salir, nos fuimos a ir a una parada céntrica en Tribulato, casi esquina Perón, y charlamos con los usuarios. Esto nos dijeron. Nos encontramos en la calle Tribulato, casi esquina Perón, en pleno centro de San Miguel, y estamos en el sector de paradas de colectivo. Teniendo en cuenta que la nueva normalidad ya sumó también la actividad no solamente de la escuela primaria, sino también de las escuelas secundarias, vemos cómo cambia un poco la manera de viajar en colectivo. Y estamos justamente en presencia de una larga fila. Señora, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, señora? Muy bien. ¿Está viajando en colectivo de manera segura últimamente, ahora que se han llevado adelante las aperturas de colegio? Ninguna seguridad, ninguna seguridad. ¿Es difícil viajar con seguridad? Es una locura, verá. Bueno, allí estamos viendo uno de los testimonios, ¿no? Que ante todo esto, que mucha gente viaja a partir de que abrieron las escuelas ahora también. Está re lleno los colectivos. ¿Tiene que dejar pasar a veces servicios porque viene muy lleno? Sí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, ahí vemos una de las consecuencias, ¿no? Del hecho de que se haya incrementado la cantidad de pasajeros a través de la apertura de colegio, los padres llevan, acompañan, y eso dificulta muchas veces la posibilidad de viajar cómodos, de viajar sentados y de viajar seguros, ¿eh? Señor, ¿cómo le va? ¿Va a trabajar? Bueno, justamente allí estamos viendo, señor. Está haciendo una cola. ¿Está viajando seguro, digo, con la cantidad de gente? ¿Cómo se viaja? No, no. No es muy seguro, no es muy seguro. ¿A veces tiene que dejar pasar unidades porque vienen llenas? Claro, claro. Señor, ¿y eso dificulta la llegada a tiempo, al trabajo, por ejemplo? Y sí, 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 sí. Con el incremento, obvio que ahora están ya los chicos del secundario y el primario también, van viajando. ¿Esto se hace más...? Se hace complicado mucho más. ¿Y tienen, por ejemplo, unidades, tienen alcohol en gel arriba? Algunos sí, algunos no. Bueno, muchas gracias por su testimonio, ¿eh? Bueno, allí estamos viendo cómo la gente trata de viajar, trata de estar justamente viajando de manera segura, más allá de que se ha incrementado la cantidad de pasajeros. Señora, se ha incrementado muchísimo la cantidad de pasajeros con respecto a último tiempo, ¿verdad? Es impresionante la cantidad, no respetan los 10 pasajeros. Es un desastre. Ahora digo, uno tiene que salir con tiempo porque a veces viene una unidad que no le para. Sí, sí, eso pasa también. Hay algunos choferes que respetan, otros no. Bueno, y esto justamente, ¿cómo le afecta en su trabajo o las maneras de donde usted viaja? Bueno, yo vengo de Moreno, acá, todos los días. Y bueno, allá en Moreno también es parada, pero hay que esperar porque por la cantidad de gente que hay, tenemos que esperar uno, dos, que vengan. Ahora pico, evidentemente, también se complica, ¿no? Sí, ahora más tarde, ahora todavía no es nada. Tipo 5 de la tarde, es impresionante la cola, llega Perón. Ahora la vemos que va bien protegida con alcohol en gel en mano. Sí, porque trabajo en un sanatorio para eso. Muy bien, ¿eh? Felicitaciones porque hay que tener todos los recambios. Con alcohol en gel en mano, todo el tiempo. Muchísimas gracias, señora. Buen viaje. Igualmente. Bueno, allí veíamos entonces la odisea de viajar en esta nueva normalidad en colectivos. Desde San Miguel, Tribulato, Casi, esquina, presidente Perón. Allí viajan hoy los pasajeros que utilizan las distintas líneas que pasan por San Miguel. Usted también nos puede comentar cómo viaja desde el lugar que nos está viendo a través de nuestras redes sociales. Ahora es momento de compartir más información, pero ¿sabe qué? Esa información se traduce en una videollamada y vamos a recibir nada más y nada menos que precisamente a Marcela Ríos. Marcela Ríos es la directora de la Escuela María Rosa Mística, una comunidad maravillosa, ¿sí? Que, bueno, evidentemente están dando unos pasos agigantados en esto de, bueno, hacerle frente al coronavirus con todos los protocolos y comenzar el ciclo lectivo 2021. De una manera distinta, claro que sí. Por eso queremos hablar con ella. Bueno, Marcela, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenas. ¿Cómo están? Muy bien por acá ustedes. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y lo decía recién, ¿no? Haciéndole frente a todo, con todos los protocolos, yendo al reencuentro, ¿no? Como se debe ahora en esta nueva normalidad. ¿Cómo fue el iniciar el ciclo lectivo 2021 en esa maravillosa comunidad? Bien, fue un encuentro muy esperado, todos muy felices, tratando de adaptarnos a esta nueva normalidad. Pero todos realmente muy contentos por volver a empezar. Me acuerdo que en medio de la pandemia, en 2020, hablábamos de que, uy, no sabemos qué va a pasar con el ciclo lectivo. Bueno, ahora ya es una realidad. Contame un poquito cómo se vive desde el plantel docente, que ustedes conforman, evidentemente. ¿Cómo se vive también desde el lado de los alumnos? Porque me imagino que habrán intercambiado opiniones, ¿no? Sí, fue todo raro, ¿no? El empezar, el esperarlos en la puerta y no poder besarlos, abrazarlos, que hacía tanto tiempo que no nos veíamos. Pero bueno, con muchas ganas, con todos los protocolos activados para cuidar a los nenes y a todo el personal de la escuela. Bueno, Marcela, perdóname, mientras estamos hablando con vos, estamos viendo cómo están distribuidos con protocolos los chicos, con distanciamiento, un lindo videíto. Así que esa es un poco la postal, ¿no?, de este ciclo 2021, entonces. Claro, los grados están divididos en dos. Es lo que se llama burbujas ahora en dos grupos, el A y el B. Uno va en forma presencial y, mientras tanto, el otro sigue trabajando en la casa desde la virtualidad. Ahora, esto es muy importante, ¿no? Porque más allá de que estamos distanciados, por lo menos estamos más cerca, ¿no?, con ellos, ellos con los docentes también, que me imagino que habrán extrañado muchísimo. ¿Eso realmente se nota así? Sí, se nota. Por lo menos tenemos ese contacto visual, ese acercarnos a los nenes, entre ellos mismos también, compartir sus momentos en el recreo, las charlas, distanciados, pero estamos más cerca. Bueno, ¿y cómo afecta a los papás? Porque los papás también están detrás de todo esto, con ganas, con dudas también, porque, a ver, es todo tan nuevo, digo yo, que los papás también se tienen que adaptar a los horarios, a los horarios virtuales, a los horarios presenciales. ¿Qué te dicen los papás? Sí, tuvimos papás que por ahí tenían un poco de miedo, tenían dudas, pero bueno, apostaron a nosotros otra vez nuevamente, confiaron, y bueno, tratamos de hacerle un poquito más fácil esto de los distintos horarios, juntar a distintos hermanitos, así que bueno, van por semana, van las cuatro horas, así que adaptándonos. Ahora, Marcela, digo, esa comunidad educativa tan linda, ¿no?, que ya está inserta dentro de la localidad, de la región, digo, nada los para, ¿no? Ahora, digo, porque vienen luchando hace mucho, vienen progresando, vienen creciendo, y esto es una, bueno, una prueba más que le pone el destino, que las van superando, pero digo, ese ímpetu, ¿no?, que ha dejado y que tiene presente un poco el Padre Mora, está presente en todo, ¿no?, también en esto. Sí, también, siempre presente en nuestros chicos, que queremos que sigan adelante, que sigan estudiando, así que es un trabajo en equipo, la escuela y familia. Esto es muy lindo, ¿no? Además, digo, también está presente que, bueno, el 2021 tiene de ventaja, ¿no?, que están las vacunas presentes, que de a poco los docentes también se están vacunando y se están cuidando. Son herramientas, ¿no?, que se nos van sumando más allá del protocolo y el cuidado que tenemos que tener todos y cada uno, ¿verdad? Sí, sí. Para que todos podamos vacunarnos, así estamos un poco más tranquilos también. Bueno, muy bien, ¿eh? Realmente queríamos charlar, queríamos conocer un poquito esta realidad, de esta maravillosa comunidad educativa. Y, por cierto, me gustaría que les des un mensaje a los docentes que están viendo esto, que por ahí forman parte de tu comunidad y aquellos que no. ¿Qué les dirías? Bueno, primeramente, muchas gracias por todo el esfuerzo que hicieron en el ciclo 2020 y también en este, ¿no? Las fuerzas y las ganas que ponen siempre para seguir adelante. Ahí está. Hermoso mensaje. Marcela Ríos, directora de la Escuela María Rosa Mística de San Miguel. Un fuerte abrazo para vos y hacelo extensivo, virtualmente, obviamente, a toda la comunidad, incluyendo a los maravillosos chicos que son unos genios y que están en el 2021 ya de vuelta con sus contactos, con sus compañeros, con sus docentes, con su institución. Bueno, muchísimas gracias. Serán dados los salidos. Ahí está. Un fuerte abrazo, ¿eh? Bueno, así compartíamos entonces el regreso a clases presenciales, evidentemente, con todos los protocolos, como seguramente muchos de ustedes están viviendo y sintiendo en el lugar donde están viviendo y acompañando, ¿eh? Porque pasito a paso seguimos avanzando, seguimos luchando contra este coronavirus, claro que sí, pero, bueno, queríamos compartir en especial también esta comunidad educativa tan hermosa. Ahora es momento de compartir una pausa. Regresamos en un ratito nada más. Ya volvemos. Argus Diagnóstico Médico Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos 4014-8900 San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939, Olivos, Entre Ríos 1351, Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Próximamente, nueva sede en Ingeniero Maswich. Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hacemos prevención con humor porque esto es algo serio Che, ¿qué haces hoy a la noche? ¿Querés venir a un galpón en el que van a ver, no sé, unas 150 personas? Seguro que no circula muy bien el aire Puede que termines tomando el vaso a un desconocido Que te tosan en la cara Nadie va a usar barbijo Nadie se va a poner alcohol en gel Nadie se va a lavar las manos Si sabes todo lo que pasa en una fiesta clandestina No vayas, evítala ¿Te copa? ¡Sé una cuidadana! Usá barbijo, lávate bien las manos Y sobre todo, respeta la distancia de dos metros con las demás personas Practiquemos la cuidadanía Prevengamos la segunda ola de COVID Paseo San Miguel Centro Comercial a Cielo Abierto Más de 800 comercios te esperan ¡Sé una cuidadana! ¡Sé una cuidadana! Tengo la cuidadana de Cielo Abierto ¡Ajienatro! Compra en San Miguel, tenemos lo que buscar. Y una selfie barrenando, villajes del Punta Alta, San Clemente, Tigre Areco, Chaco, Muclaro, Meco y Mar del Plata. Negochea, ya conocen y San Pedro, la de Josepina, Marcarilo y Mar de la Pampas. Con distancia, si te cuidas, no contagias. A veces ya sabes, mantén la distancia, usa el barbijo. No compartas el mate, ponete al colegio. A veces ya sabes, mantén la distancia, usa el barbijo. No compartas el mate, ponete al colegio. A veces ya sabes, mantén la distancia, usa el barbijo. No compartas el mate, ponete al colegio. No compartas el mate, ponete al colegio. Aquí estamos, de regreso, doy la pausa tal como se lo prometimos. Porque tenemos muchísima información, porque tenemos información para compartir con usted. Y lo hacemos comenzando este bloque, yéndonos hasta Jauregui. Escuche bien porque le vamos a contar lo que le ocurrió a un hombre y a su auto. Presta atención porque este auto tuvo un desperfecto, no pudieron frenar y cayó al río. Bueno, vamos a escuchar primero el testimonio de alguien que estaba allí en el lugar, y luego vamos a ver qué sucedió luego cuando rescataron el auto. No hubo heridos, no se preocupe, pero compartimos este testimonio a continuación. 9.30 horas nos encontrábamos el señor Javier con la señorita Melina que es la esposa, el hijo menor que lo llevamos porque vive acá, en Gerard Rodríguez. Bueno, en esa hora quiso ponerlo en marcha, se le pasó el cambio y bueno, pegó una caída acá y otra más allá. Acá se clavó de punta y llegó, luego se clavó allá. Y él estaba manejando, gracias a Dios no le pasó nada, solamente se lastimó el brazo. Y no había nadie a ese horario acá, porque siempre hay... Nosotros estuvimos todo el día y había gente circulando, así que fue una desgracia con suerte. Vino Defensa a servir unos muchachos y bueno, van a ver si consiguen una grúa con un cable largo para poder correrlo para este lado y poder subirlo de alguna manera por acá. Y quiero agradecer a los jóvenes de... unos jóvenes de una ONG que ellos están cuidando, que pintaron acá, Camila, David, que le dicen el pájaro. La verdad que impresionante, nos trajeron agua, nos facilitaron una carpa, nos dieron fiambre. La verdad, una de las cosas que rescatamos de acá, de Pueblo Nuevo y de Jauregui, es la solidaridad que tienen los pibes y la gente grande. Hoy se acercó un muchacho, si necesitábamos algo, a la madrugada un muchacho nos vio, vio que teníamos una carpa y estaba el coche, nos trajo un mate cocido caliente con pan. La verdad, eso es impagable. Muy solidarios los pibes, la gente de acá, estamos eternamente agradecidos. Nosotros somos de Merlo. Allí escuchábamos entonces el testimonio. Fíjense, las imágenes son impresionantes. Ahí está el momento, fíjense, con una linga, con unas lingas como remolques, atadas a esta camioneta de doble tracción. Fíjense cómo lo están tratando de sacar del medio del río. Cuesta un poco, hace tracción precisamente ahí. Este Renault 9, que el domingo se deslizó por esta pendiente, terminando ahí, en la mitad del río. La carrocería, la mitad estaba hundida, como pudimos ver, también cuando hablaban el testimonio. Fíjense la fuerza que tienen que hacer para lograr sacarlo, porque evidentemente, entre el peso del auto, más la rugosidad del terreno, más la tracción que tienen que hacer, ahí está. Ahí lo lograron llevar hasta la orilla. Como dijimos, no se preocupen porque no hubo heridos. La imagen es impactante. Si uno pasa y ve eso así, ve el auto, piensa lo peor. Pero fíjense cómo quedó. Ese es el río y precisamente ahí estamos viendo cómo hasta la mitad del río y hasta la mitad de la carrocería, el agua, una situación que pudo haber sido un desastre. Bueno, el auto pertenece a una familia que había llegado desde Merlo a pasar el domingo en la zona recuperada, conocida como un área recreativa que tiene el río a la altura de la localidad de Jauregui. Pero todo se transformó en una situación complicada cuando el auto tuvo un problema y terminó en el río. Las tareas para retirarlo fueron complejas debido a la incómoda posición en la que quedó el auto. Fíjense cómo le cuesta también a la camioneta poder acomodarlo para que pueda tocar tierra. Bueno, allí entonces, estas tareas que fueron muy complejas, como estamos diciendo, por la posición en la que quedó el auto y lo escarpado también del terreno, porque fíjense que hay unos cuantos metros que es la pendiente de la orilla del río y lo bueno es que el río no es muy ancho en ese tramo. Tampoco resultó una maniobra sencilla para poder realizar, pero lo lograron sacar. Cabe destacar que no hubo que lamentar víctimas, como hicimos recién. Se desconoce con certeza el motivo por el cual el conductor perdió el control de la unidad, pasando en segundos, así para venir a disfrutar, y de golpe se encontraron con esta situación. Allí, bueno, estaban disfrutando esta situación al aire libre y se encontraron con todo esto. Hablamos ahora de la actividad en diputados. Y precisamente las diputadas plantean estrategias para combatir la violencia de género. Bueno, de esta forma tomaron la palabra diputadas de distintas fuerzas que hicieron referencia a buscar, visualizar el problema, pero también buscar maneras de erradicar lo que se conoce, lamentablemente, como la violencia de género. Lo compartimos a continuación. Esta vez tenemos presupuesto. El Ministerio de Mujeres tiene para el 2021 un presupuesto de 6 mil millones de pesos, un poco más, que está centrado y orientado fundamentalmente en este plan nacional de acción de lucha contra las violencias. Entonces, ahora tenemos que tener, insisto, en las provincias, en la ciudad autónoma y en cada uno de los municipios, también dispositivos que puedan trabajar articuladamente con todos los lineamientos nacionales. Y eso significa, primero, que todos los estados cumplan con la ley Micaela, que todos estén capacitados y capacitadas y que comprendan todas las dimensiones que implican la violencia por motivos de género y los abordajes que hay que hacer ante un hecho de violencia. El tema de género es algo que aún nos conmociona ver que tenemos un femicidio cada 24 horas. Yo lo plantee cuando el presidente anunció el observatorio y que se iban a formar nuevamente comisiones para el seguimiento de los temas de violencia de género, planteaba que no había que hacer tantas estructuras, que ya teníamos ministerio, habíamos tenido el Instituto de la Mujer, habíamos tenido distintas estructuras para ese fin. Y que lo cierto es que falta trabajo territorial en todas las jurisdicciones. Trabajo territorial tiene que ver con ir y acercarse, concientizar, concientizar en las escuelas, concientizar en los barrios, conocer los distintos tipos de violencia de género que nos ofrecen. Bueno, allí tenemos entonces el testimonio. Cambiamos de tema, venimos a San Miguel, ¿sabe por qué? Porque le dijeron no a la precarización laboral. Quienes, y precisamente en el marco del 8M, precisamente también los trabajadores del Hospital Larcade hicieron una marcha, en este caso las trabajadoras, visualizando, aprovechando el marco del Día de la Mujer, precisamente las propias trabajadoras del Hospital Larcade hicieron una marcha a través de la Asamblea Feminista Conurbana Noroeste también. Y nosotros tenemos imágenes para mostrarles y también vamos a comentar lo que se visualizó allí. ¡Suscríbete al canal! Ahí estamos compartiendo entonces esta marcha que se realizó en San Miguel, diciendo no a la precarización laboral del Hospital Larcade. Todo esto, como estamos viendo, es en el marco del Día de la Mujer. Entonces trabajadoras del Hospital Larcade realizaron esta marcha ayer en horas de la tarde, donde cientos de mujeres de la Asamblea Feminista Conurbana Noroeste se reunieron para reclamar en el centro de la ciudad. Partieron desde la Plaza Céntrica, ubicada en la Avenida Balvin y Presidente Perón, hacia la esquina del Nosocomio en las calles Yrigoyn y Avenida Presidente Perón. Estamos viendo la cantidad de mujeres en el Día, precisamente, de la Mujer. Allí dijeron no a la precarización laboral. Bueno, reclamaron por igualdad, la violencia machista y la cantidad de femicidios que no para de crecer. En el caso de las trabajadoras del hospital, reclamaron igualdad laboral y respeto en el ámbito laboral. Fíjense, los carteles, estamos viendo una cantidad importante, cientos de mujeres con cánticos, con aplausos. También hombres se sumaron al apoyo, claro que sí, pero en los carteles, en las pancartas, se visualizaba también el motivo principal por el cual realizaron esta marcha. Fue justamente a través de cartelitos, de redobles de tambores, visualizando el tema de, justamente, la cantidad de femicidios, por ejemplo, que siguen pasando. Pero también, hablando del hospital Arcade, lo que utilizaron es para visualizar la problemática que estaban viviendo esas mujeres allí. Por ejemplo, claro, reclamaron por la igualdad, no a la violencia machista. Y en el caso de reclamar también por la igualdad laboral y el respeto laboral que quieren las trabajadoras del hospital Arcade. Allí está, con banderas, con pancartas. Y estamos viendo la cantidad de mujeres que hicieron visible, justamente en el marco del Día de la Mujer. Cambiamos de tema, vamos a hablar de un grande del 2x4, de la música ciudadana, Piazzolla. 100 años, precisamente 100 años de Piazzolla. Bueno, lo que tenemos para contar es que, precisamente, con la reapertura del Teatro Colón, hay un justo homenaje, por esos 100 años de trayectorias, de recuerdos, de fama mundial, de que nuestra música ciudadana recorrió el mundo y así se hizo conocer. Pero vamos a hablar con un ahora vecino de San Miguel, un lujo, Walter Ríos, quien va a estar presente, obviamente, el 16 de marzo a las 20 horas en el Teatro Colón, homenajeando a Piazzolla. Hablamos con él y esto nos dice. El día 16 están invitados, por supuesto, a tener una actuación en el Teatro Colón, junto con otros colegas, por supuesto, porque somos muchos de mi generación y de la generación que viene y que hemos tenido la oportunidad de conocerlo, de trabajar con él, de ser amigos. En mi caso particular, me pasaron cosas maravillosas con Astor, aparte yo viviendo afuera, en París y todo eso. Ha sido un hombre para mí impresionante, para todos y para la música nuestra. Ahora, un siglo ya, un siglo, ¿no? Pero es tan vigente, porque vos lo escuchás y parece que te lo está diciendo al oído, ¿no? Sí, sí, a mí me abrieron muchas puertas a la música de Astor Piazzolla, además de ser amigo de él y que me haya regalado un instrumento, nada menos, ¿no? Allá por el año 67, yo era medio pichón en ese momento, y a partir de ahí hasta que se nos fue. Porque yo digo siempre que Astor liberó un poco, fue una bisagra. Por eso cuando él escribe libertango justamente, ahí se convierte en algo realmente que ya no hay discusión, si hizo tango, no hizo tango, o si es Piazzolla, que no se puede bailar, eso no es cierto porque libertango lo bailan un montón de... Yo en mi espectáculo tengo bailarines y lo hacen y después él integró la orquesta de Aníbal Troilo, no lo olvidemos, y en ese momento, allá por el 40 y pico, era arreglador y bandoneonista de la orquesta de Aníbal Troilo. Y bueno, quejas de bandoneon, responso, todo eso, son arreglos de Astor Piazzolla. El martes 16, a las 20 horas, es tu momento. Bueno, sí, el martes, gran cita, y subir al escenario, viste, como subir al ring. El Teatro Colón, nada más y nada menos. El Teatro Colón, que se reabrió, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Cava, reabre justamente, homenajeando a Astor Piazzolla, nada menos. Así que doble mérito. Y qué mejor que el querido Walter Ríos para homenajear a Piazzolla. Claro que sí, hay un dato curioso, por ahí usted lo sabe, se lo hemos contado, tal vez usted no lo sabe, pero ese bandoneón que tiene Walter Ríos le perteneció a Piazzolla. Y qué mejor que devolver ese reconocimiento a través del talento de Walter Ríos y ese bandoneón que alguna vez supo formar parte de Astor Piazzolla, realmente. Bueno, vamos ahora a continuar con más información, pero la información se traduce en una nueva videollamada. Por eso recibimos a Rosa Marcos, ella es encargada del Centro de Salud SUTEBA de San Miguel con respecto a la campaña de vacunación y de eso vamos a hablar. Rosa, bienvenida, muchas gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Realmente queríamos, bueno, este contacto porque allá lejos y hace tiempo hablar de la vacuna era, imaginate, en medio de la pandemia era un deseo más que nada, pero hoy ya es una realidad y ustedes están abiertamente colaborando con la vacunación. Exactamente. Nosotros desde el día cero, que se empezó a gestar esto, pusimos a disposición nuestros centros de salud y nuestras delegaciones a disposición de la provincia de Buenos Aires para lo que fuera necesario. De hecho, ya cuando comenzó la pandemia, nosotros ofrecimos también y también pusimos a disposición todas nuestras unidades turísticas para lo que necesitaran. Así que ahí estamos a todo galope nosotros también con esto de la vacunación y estamos completamente orgullosos. Ya se han vacunado muchísimos docentes en la provincia de Buenos Aires y nosotros estamos en nuestro centro de salud y en nuestra delegación. Estamos colaborando con IOMA porque no sé si ustedes saben que a los docentes, a los auxiliares de la educación y a las fuerzas, las tomó IOMA como responsabilidad de vacunación. Y así que es con ello que estamos colaborando nosotros particularmente. Así que sí, muy felices, muy felices. Recibiendo unas nuevas 1.200 dosis para empezar una segunda etapa. Así que esperando que lleguen las turneras para empezar nuevamente. Rosa, te hago una pregunta. ¿Qué vacunas están dando? ¿Ustedes, la vacuna rusa? ¿De qué origen? Nosotros, la primer tanda de vacunas que fueron 600 vacunas y era la vacuna rusa. Y ahora esta nueva tanda, estas 1.200 son Sinopharm, la vacuna china. Bien, bien. Bueno, contame un poquito cómo es el proceso porque me imagino que los que todavía no fueron a vacunarse deben preguntarse cómo será y cómo y qué pasa, dónde tengo que ir. Detallanos así brevemente cómo es el circuito para aquel que se va a vacunar. Es sencillísimo. La única forma de acceder a la vacuna es a través de la aplicación Vacunate. Es la única forma en la que les va a llegar el turno para vacunarse. El turno les va a llegar o por mail o a través de la misma aplicación, que se la pueden bajar en el teléfono. Y ahora la provincia hizo un acuerdo también con WhatsApp. Y también deberían estar llegando a partir de marzo, de mediados de marzo, la notificación a través de WhatsApp. Cuando llegan a la aplicación, a los docentes particularmente les va a tocar en nuestro centro, en Suteba, que está en la calle Pelufo, entre Italia y Charlone. Y bueno, se tienen que acercar. El horario tiene que ser muy puntual, ni antes ni después, obviamente, por un tema de protocolo para que la gente no se funde. Y bueno, pasan por diferentes postas. Primero tienen que hacer un triage en el cual se descartan que tengan síntomas compatibles con COVID. Los chicos empleados de IOMA que están a cargo del operativo, son 20 chicos, les hacen las preguntas pertinentes, pasan a un segundo espacio donde esperan y entregan la documentación, luego son vacunados y luego tienen que esperar media hora a la espera de probables síntomas post vacunación, pero que realmente hasta ahora la verdad que nadie ha tenido ningún tipo de reacción de ningún tipo. Qué lindo, ¿no? Digo yo, se expresa un poco de alivio, porque por lo menos ya hay una herramienta más para pelearle a este enemigo invisible que tenemos. Y muchos así lo demuestran, ¿no? Porque se sacan fotos así con el carnecito. Es algo histórico, obviamente, es algo histórico y lo quieren conservar. Eso pasa, ¿verdad? Sí, es muy gracioso. Es muy gracioso porque los chicos ya, los primeros días, yo les llamo a los chicos, ¿no? A los chicos que están a cargo de la campaña, que son los chicos de IOMA, les resultaba muy gracioso y les daba mucha sorpresa que todos los maestros y los docentes y los auxiliares cuando estaban en la posta de vacunación les pedían si les podían sacar fotos. Así que ahora ya están muy acostumbrados a eso, entonces cuando les dan todas las explicaciones de las posibles reacciones, de cómo va a ser el circuito, les dicen y si quieren fotos nos avisan. Así que los chicos ya están... Qué lindo, qué lindo. Claro que sí, porque va a ser algo histórico. Imaginate cuando se lo muestren a los nietos, cuando se lo muestren a los bisnietos, evidentemente van a decir, este fue un momento histórico, yo me vacuné en San Miguel, en Suteba, y no le van a creer y van a decir, ah, no, mirá lo que tengo y le muestran la foto. Sí, además, bueno, eso, ¿no? De concientizarnos todos de que es la campaña de vacunación más grande, más importante de nuestro país, en toda la historia de nuestro país, ¿no? Solo comparable con la de la polio, allá por el 50 y pico. Así que estamos todos completamente orgullosos de ser de alguna u otra forma de ser parte de esto. Claro que sí. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, pero nos gustaría seguir en contacto porque esto va a continuar y nosotros tenemos que apoyar difundiendo también el entusiasmo con el que ustedes abordan la situación, el entusiasmo de los que se vacunan, y realmente esto es tirar para adelante entre todos. Así que un saludo muy grande para ustedes y felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Bueno, así pasaba entonces este testimonio desde Suteba, San Miguel, ¿no? Contándonos cómo es el circuito de vacunación y también estas cosas, ¿no? De sacarse fotos, porque es un momento histórico, lo sabemos, somos conscientes, ¿eh? Así que justamente lo queríamos compartir con ustedes. Y hablando de nuestro enemigo público número uno, el COVID-19, vamos a compartir placas estadísticas de los distritos de la región. Preste atención. Vamos a comenzar con Escobar. Si le parece, en Escobar, en las últimas 24 horas, hay 38 nuevos casos positivos. En tanto que en las últimas 24 horas, y en Escobar también, hay 34 nuevos casos recuperados. Lamentablemente tenemos que hablar de dos fallecidos en las últimas 24 horas. Y si hablamos de los casos recuperados en Escobar, los acumulados son 11.400. En tanto que los contagios positivos acumulados son 13.346. Datos oficiales, estadísticos, porque usted también tiene que saber, no solamente sobre la vacunación y sobre las noticias que hacen a las medidas que se están tomando, sino también a los datos estadísticos, porque eso nos muestra cómo avanza y cómo peleamos, cómo vamos pelea. Y ahora, hablando de dar pelea, nos vamos hasta José C. Paz. En José C. Paz hay información oficial que nos llega y los casos descartados suman 29.556. Los casos sospechosos son 192, en tanto que los casos totales confirmados suman 16.272. Los casos totales, dados de alta, que esto también es importantísimo, son 15.247. Así que también tenemos que hablar, lamentablemente, de los casos totales fallecidos en José C. Paz, que suman 480. Ahora, vamos a Moreno, si le parece bien. Fíjense, porque aquí tenemos en el reporte diario, los confirmados, en las últimas 24 horas, obviamente, son 43 casos. Hay 17 casos recuperados y, lamentablemente, hay 3 fallecimientos o defunciones. Bueno, ahora vamos al total, precisamente, en Moreno. Bueno, confirmados 26.633. Recuperados, 22.902. Bueno, ahora vamos a hablar de la vacuna, de la primera dosis en ese distrito. Ahora vamos a contabilizar también, vamos a empezar a contabilizar también los vacunados con las respectivas dosis. Bueno, de la primera dosis hay 11.307 personas. En tanto que en la segunda dosis son 2.644. Allí, entonces, toda la información desde Moreno también, porque usted necesita saber todo esto. Necesita saber todo lo que se hace y las estadísticas también son importantes. Por eso decidimos siempre compartirlas con datos oficiales, claro que sí. Ahora lo que decidimos compartir es una pausa. Regresamos en un ratito con más información. No se vaya. Hacemos prevención con humor porque esto es algo serio. Responsables y con conciencia social. Una parte de la población a la que llamamos la cuidadanía. Resisten los embistes de cualquier nabo. Y están preparadas para bancarse aún al chiste más salame. Pero no importa. Señora cuidadana, no haga caso a la gilada y sea orgullosa miembro de esta comunidad. Practiquemos la cuidadanía. Prevengamos la segunda ola de COVID. Argentina unida. Argentina presidencia. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222. San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939. Olivos, Entre Ríos 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Próximamente, nueva sede en Ingeniero Maswich. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Que es la emergencia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos luego de la pausa. Tal como se lo anunciamos. Tenemos muchísima información para compartir con ustedes. Precisamente vamos a hablar ahora de un llamado a la solidaridad Porque precisamente se trata de esto, tratamos de ser solidarios Tratamos de acompañar a aquellos que más lo necesitan En este caso tenemos que hablar de una ayuda que se necesita imperiosamente Para una joven de 17 años que sufrió un accidente, un accidente de moto Allí estamos viendo las imágenes precisamente Y que tiene que ver con una vecina de Pilar Es una joven que tras un accidente en moto Esta joven necesita ayuda para conseguir una prótesis Se llama Erika, necesita la prótesis El teléfono está en pantalla, lo vamos a reiterar Y tras un accidente con una moto que se trasladaba Y que terminó impactando esa moto contra una tranquera En una casa situada en la calle Lago Argentino, en Ruta 25, en Villa Astolfi Esta joven ahora necesita de la ayuda solidaria para poder recuperarse Por el impacto, Leila Erika Ledesma estuvo internada en el Hospital Sanguinetti de Pilar En terapia intensiva y ahora se encuentra con el alta en su casa Por ese motivo ella tiene fracturas de pelvis, daño en su vejiga y múltiples fracturas en sus brazos Necesita de forma urgente una costosa prótesis y no posee obra social Sus familiares se encuentran desesperados Pues han solicitado ayuda a distintas entidades públicas sin respuesta hasta el momento Si bien la prótesis es de suma necesidad y urgencia La joven también necesita un colchón en buenas condiciones Puesto que necesita estabilidad por su postura Mientras trata de recuperarse por haberle estallado la vejiga Con el impacto, para cualquier ayuda que se pueda brindar Se tiene que comunicar con Claudia Vanessa Pereira Que es la mamá de esta joven accidentada Al 11 24 87 01 30 Se los repito 11 24 87 01 30 Llamado a la solidaridad Todos aquellos que puedan sumarse a esta cruzada Ella necesita por, miren las heridas que ha tenido Sus dos brazos tuvieron múltiples fracturas La vejiga le estalló Realmente un accidente El cual la llevó a estar en terapia intensiva Allí vemos la prótesis El tipo de prótesis que necesita Para poder salir de este duro momento 11 24 87 Justamente 01 30 Esta es la manera en que se pueden comunicar con su mamá Para toda la ayuda Vamos ahora a dejar este llamado solidario Y vamos a hablar de la esquina de los colores Sin duda si usted vive en San Miguel Centro Y pasó por una esquina muy particular Se habrá encontrado con artistas Claro que si son artistas locales Que lo que hacen es Esos cuadros que con tanto amor producen Hacen Bueno, los muestran Los exhiben Y también los ven De una manera de poder ayudarse entre sí Vamos a escuchar a Claudia Mariño Andrea Cabral y Estela López Que son las artistas En esta esquina de los colores Hola, ¿cómo están? La esquina de los colores surgió A raíz de una propuesta Entre amigas, colegas, artistas Acá de la región Y decidimos sacar nuestro arte a la vereda Y bueno, de ahí nació todo esto Y no paramos Hace tres años que estamos con esta linda propuesta Y la gente responde de maravillas Se llevan las artes nuestras Se llevan los cuadros Volvemos a tener El público se renueva Así que volvemos a tener clientes nuevos En la Navidad vinieron muchos chicos A pedir arte para el Papá Noel Así que fue una cosa maravillosa Con todos los protocolos y al aire libre Como corresponde Con todos los protocolos Que nos han dejado las autoridades Y bueno, así nos manejamos Y estamos bien, tranquilos y seguros ¿Quiénes se acompañan acá? Andrea Cabral, artista plástica de la región Estela López, también artista y amiga de la región Liliana Barolin González, también artista plástica De acá de Bellavista Y vino Jorge Araldi Que también es un artista de la región Y tenemos invitado a María Lourdes Segura Que es de Quilmes Que también trajo su arte Y también respondió perfectamente con su arte De mil maravillas Porque ha gustado mucho ¿En qué esquina estamos? ¿Y en qué horario se los puede encontrar? Mirá, nosotros hacemos esta feria de arte Para las Navidades O sea, en diciembre Y después volvemos a repetir en el mes de marzo Para el Día de la Mujer Y después, bueno, nos despedimos Hasta la próxima Navidad Y bueno, y el próximo Día de la Mujer Pero son tres días que estamos a puro arte Voy a hablar con alguna de las protagonistas que están acá Bueno, ¿cuál es tu impresión, Andrea, de todo esto? Y es muy bella Muy bella la experiencia De ver a la gente cómo responde con el arte Cómo lo valora Cómo valora En esta situación que estamos viviendo de pandemia De ver el arte en la calle Es un mimo, ¿no? También para la gente Se dan un gustito Y conocen el arte Es un mimo para el alma Para nosotros Que realmente la gente le guste el arte Que se pare Y realmente que Se ha llevado Ha sido todo un éxito Realmente todos estos días Ahora, si bien las obras son pequeños hijos Cuesta un poquito soltarlos Pero saben que van en un buen lugar Y van a darle todo el cariño Y se van a lucir Felices Felices porque Aparte hemos tenido experiencias muy lindas De gente que Les ha gustado mucho el arte Y bueno Y ver a la gente que abraza Cuando se lleva una obra Eso es maravilloso Maravilloso Muy bien, ¿eh? Allí sobre la calle España Visítenlas, denle una manito España y Paunero Mire que fácil No tiene como perderse Las va a ver porque De pronto la esquina Hace honor a lo que le dijimos La esquina de los colores Y usted sabe que Hay desde Bueno Cuadros abstractos Mandalas Hay mucho para ver Y lo que está haciendo usted También al ir a ver el arte Usted se está cultivando Porque está viendo arte Pero también Le puede dar una mano A los artistas locales Y eso es muy importante Porque no la pasaron bien La pandemia también Golpeó a los artistas Y ellos evidentemente Optaron por hacer esto Por liberar un poco El arte Por accederlo Aparte está al aire libre Con todos los protocolos Usted puede pasar Y mirar y ver Muy bien Esta es la información Usted sabe que todo también Lo puede consultar A través de nuestras redes sociales En Facebook Estamos como Canal Provincial En Instagram Estamos como Arroba Canal Provincial Oca Y tenemos que seguir Con más información Si le parece Pero ahora vamos a hablar Sí De deporte Vamos a hacer que Ruede la pelota Primera B Es el objetivo Y hablamos de La victoria del Canario Claro que sí Flandria venció 2 a 0 A Deportivo Armenio Tenemos mucha información Tenemos imágenes Y las compartimos a continuación Presta atención Quieta Pero tenía cierta libertad Para sumarse al ataque En estos primeros minutos de partido Se mueven 6 hombres Va Flandria de arriba Al centro de Ibañez ¡Cabezazo! ¡Pablo! ¡Rebote está! ¡Camacho! ¡El Camacho! ¡Gol! ¡Gol! Se viene Mariano Puch Mariano Puch La puso profunda Para Ibañez Está el segundo Si le hace bien Flandria Ibañez en el área Libre por derecha Hasta el fondo ¡Está! ¡Gol! 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 Que bárbaro Allí veíamos los dos goles Y la pasión y la emoción Del relator A quien le mandamos un abrazo enorme De aquí por poner tantas ganas Y por transmitirla Porque eso es lo que se siente No estuvimos en la cancha Por ahí no somos tan hábiles Con la pelota Pero nos transmite la pasión Con esos gritos Con esa Bueno Esa profesionalidad Que se tiene Claro que sí Bueno y esto es Lo que se merece La victoria del Canario Porque Flandria le ganó 2 a 0 Usted tuvo en pantalla Y con los relatos emocionantes De los dos tantos del partido Bueno Obviamente Le ganó a Armenio Con goles de Andrés Camacho Como escuchamos Y Mariano Guerreiro Como visitante Y también comenzó el torneo De la mejor manera 2 a 0 Miren que golazo El rebote Y luego Adentro Pero eso no fue Eso no fue lo único Porque después Lo dejaron solo A ese jugador Y luego Ahora vamos a ver las imágenes Hagamos un poquito de tiempo Porque bien vale Disfrutar de eso Fíjense Se va por el lado derecho Solo Solo El arquero no sabe qué hacer Si salir a cubrirlo o no Ahí busca el pase Y así De taquito El segundo Bueno el primer tiempo Arrancó con la visita Como dominador Que logró justificar Rápido el primer gol De la tarde Luego De un tiro libre Que cayó en el área A los pies de Joaquín Ibáñez Un cabezazo De francotisera Y un rebote Que dio Fabricio Enricot Bueno tras sacar Un testazo Apareció justamente Allí Andrés Camacho Para empujar A la red Del primer gol De la B Metropolitana En este 2021 Estamos en el 2021 Y estamos disfrutando De fútbol En el segundo tiempo El partido entró En decadencia Cayó en un pozo Del cual no pudo salir Tuvo ritmo cansino Menos intenso En la primera parte Claro que sí Bueno digno De una primera fecha Claro que sí Pero también Ambos equipos Se prestaron La pelota Y al cansancio Se apoderó De varios de sus jugadores Eso se notó Durante gran parte Del juego Armenio goyó De la posesión Pero nunca Nunca Pudo intimidar A Lungarzo Para ilusionarse Con el empate Por su parte Flandria Tomó valor Al partir De los cambios Y logró Liquidar El pleito Tras un buen pase Hacia el espacio vacío Como dijimos De Mariano Puig Y un centro A tiempo De Ibañez El anticipo De Mariano Guerreiro Fue suficiente Para que el Canario Gritara el segundo Gol del partido Este fue El golpe De knockout Para Armenio Que no pudo levantarse La visita Bajó a la persiana Y esperó Al final Del partido No podían Hacer más Que eso Así lo compartíamos Con ustedes Dejamos el fútbol Dejamos el deporte Pasamos a hablar nuevamente De la salud Pero a través De las siguientes placas De COVID En distritos De la región Bueno vamos Hasta Malvinas Argentinas En las últimas 24 horas Se dieron 51 casos En este caso Hay 30 casos En estudio También En las últimas 24 horas Los casos confirmados Acumulados Son 15.276 Los casos negativos 35.580 Los pacientes recuperados En Malvinas Argentinas Suman 14.250 Y lamentablemente 605 pacientes fallecidos Esta información oficial Nos llega Desde Malvinas Argentinas Porque ustedes también Tienen que tener Toda la información Detallada En cuanto a las estadísticas De Malvinas Argentinas Nos vamos Hasta General Rodríguez Y analizamos En las últimas 24 horas Los casos positivos Que sumaron 24 Los casos recuperados En las últimas 24 horas Sumaron 18 No hubo fallecidos En las últimas 24 horas Hubo 58 Hisopados Y 29 casos Descartados Ahora En General Rodríguez Pasamos a los Totales Los acumulados Atención Positivos 5.954 Recuperados 5.572 Fallecidos Lamentablemente Suman 114 Hisopados 15.312 En tanto que Casos descartados Suman 9.338 Información Oficial Que ponemos en pantalla Desde General Rodríguez Ahora Venimos a San Miguel Al momento Se registran 9 casos De coronavirus En el distrito El siguiente Es el estado De situación 19.189 Casos confirmados 18.286 Personas Con alta Definitiva 306 Personas Se encuentran En buen estado En sus domicilios Y a la espera De la alta Definitiva 29 personas Se encuentran Internadas En el establecimiento De salud Del municipio Precisamente En tanto que 57 personas Están internadas Pero fuera Del distrito Lamentablemente Tenemos que hablar De 511 Personas Fallecidas Esta es la información Oficial Que nos llega Desde San Miguel Muy bien Ahora hacemos Una nueva pausa Regresamos en un ratito Nada más No se vayan Ya venimos Una casa Es un lugar Donde nacen sueños Se construyen proyectos Se escriben historias Una casa Es ese lugar Que merece ser vivido Para que las familias De todo el país Puedan alcanzar Ese sueño El gobierno nacional Lanza Casa propia Un programa Destinado a brindar Más de 200.000 Soluciones habitacionales Un estado presente Que invierte 890.000 millones De pesos Para garantizar Un derecho fundamental Casa propia Es construir futuro Reconstrucción Argentina Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat Argentina Presidencia Argus Diagnóstico Médico Contamos con un área Exclusiva de la mujer Para mayor comodidad Durante la realización De sus estudios Incorporamos nuevos Mamógrafos digitales Con tomosíntesis Central Única de turnos 4014-8900 San Isidro Chacabuco 222 San Miguel Avenida Presidente Perón 1939 Olivos Entre Ríos 1351 Argus Líder en diagnóstico Por imágenes Próximamente Nueva sede En Ingeniero Maswich Hacemos prevención Con humor Porque esto es algo serio Responsables Y con conciencia social Una parte de la población A la que llamamos La cuidadanía Resisten los chistes De cualquier perejil Con el barbijo Che ¿Qué pasa? Pero tampoco Eso está feo Fájatelo Y hasta se bancan A cualquier ignorante Con entusiasmo Pero si es una gripecita No Señor cuidadano No haga caso a la gilada Y sea orgulloso Miembro de esta comunidad Practiquemos la cuidadanía Gracias Prevengamos la segunda ola de COVID Argentina unida Argentina presidencia ¡Suscríbete! 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 No te voy. Pero ha pasado por la cama. No te voy. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Conmovedor, ¿verdad? ¿Hace falta que se lo explique? ¿Cuántas veces nosotros, bueno, tomamos o tenemos el desatino de juzgar a las personas por actitudes que nos parezcan, por determinadas situaciones que vemos y que nosotros interpretamos o creemos armar cuando no sabemos cuál es la realidad? ¿No? Nos deja pensando. También las noticias nos informan, pero este tipo de cosas también las queremos compartir con ustedes. Tratemos de ser lo mejor posible cada día en esta vida. Vamos ahora, ya casi antes de despedirnos, a compartir más información. ¿Qué tiene que ver con el clima? Bueno, ¿habrá nubes, cúmulos, nimbus de estos que vimos recientemente y que asombraron? No lo sabemos. Lo vamos a saber ahora porque el Servicio Meteorológico Nacional nos dice lo siguiente. Preste mucha atención, ¿eh? Y vamos a ver si, bueno, por lo pronto no. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque el miércoles, 18 de mínima, 29 de máxima, vamos a tener cielo despejado. No va a haber ninguna nube, no se preocupen, no va a haber ningún cúmulos nimbus, ningún hongo atómico, como le dijeron algunos, ¿eh? Es una formación normal, poco frecuente, pero suele pasar. El día jueves, bueno, ahí vamos a tener nubosidad. 18 de mínima, 32 de máxima. Atención, cielo parcialmente nublado, algunas nubes dando vuelta, así que no se espera un viernes, también con nubosidad variable. 19 de mínima, 29 de máximo, 10 grados de amplitud térmica. Cielo parcialmente nublado, como se lo dije, pero lo importante es que no hay lluvias en el horizonte, ¿sí? Así que el Servicio Meteorológico Nacional nos envía esta información. Este pronóstico extendido nosotros lo compartimos con ustedes como siempre, como todos los días, para que ustedes tengan también la información. Porque el clima también es noticia. Y mire si no fue noticia, ¿eh? Que hasta en las redes sociales se asombraron por esas nubes. Y usted también nos puede mandar todo el material que quiera a través de nuestras redes sociales. No lo dude. También recibimos saluditos, así que si quiere sorprender a alguien, algún cumpleañero, alguna felicitación, ¿eh? Ahora alguno de sus chicos que merezca que le den una felicitación porque están comenzando el ciclo, nos lo escriben en las redes sociales y nosotros lo pasamos y nos sumamos a esa salutación. Hasta aquí llegamos con toda la información. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos, ¿eh? Porque queremos verlos informados. Pero reiteramos lo de siempre, cuídese. Lavado de manos, distanciamiento social, alcohol en gel, tapa boca o barbijo, el coronavirus todavía está afuera. Démosle pelea a no bajar los brazos y a no confiarle. Nos despedimos y con las noticias nos encontramos muy prontito. Muchas gracias.